Estamos en un momento muy especial porque vamos a escuchar hoy a los nueve finalistas del programa Oportunidades Circulares. Así que gracias por estar acá con este día hermoso, esta tarde impresionante. A venir a escuchar estos nueve emprendimientos increíbles y que seguro nos van a inspirar y demostrar que se puede hacer las cosas de manera diferente, se puede consumir de manera diferente y se puede consumir, producir también de manera diferente y más responsable. Mi nombre es Paula Mosera, soy directora ejecutiva de Social Lab Uruguay. Para mí es un encanto poder presentar los emprendimientos. Y antes quiero agradecer también al museo que nos abre las puertas en esta sala muy linda y nos enorgullece también por estar acá presentando esto. El programa de Oportunidades Circulares es un programa impulsado por ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, y por Biovalor, que empezó hace unos meses. Y antes de contar y de presentar a los emprendedores y al jurado de lujo que tenemos hoy, le voy a dar la palabra a Esther de Biovalor, que va a contar un poquito qué estuvo sucediendo en todos estos meses que comenzó este programa de Oportunidades Circulares. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar acá y bienvenidos de parte de ANDE y de Biovalor. Les quería poner un poco en contexto, aparte de los pitchfons, qué estuvo pasando, qué es este programa, de dónde sale todo, digamos. Bueno, creo que tanto ustedes como nosotros nos damos cuenta que necesitamos otro tipo de economía, que el formato actual de extraer, producir, consumir y tirar no es muy sostenible, que tenemos recursos que ya hoy en día escasean, que tenemos un tema con los residuos, un problema, y que también tenemos otro tipo de presiones ambientales que nos hace pensar que tenemos que buscar otros caminos. Nosotros nos propusimos ir en el camino de la economía circular. La economía circular plantea un modelo que va un poco en contra del uso y tiro, uso y tiro, sino plantea reutilizar los materiales, plantea pensar en ciclos, plantea que los materiales, los componentes, los productos pueden ser reutilizados, pueden ser remanufacturados, pueden ser reciclados, se puede extraer cosas de desperdicios. Y nuestra idea con el programa fue en realidad impulsar modelos de negocios circulares. Y hay cinco modelos de negocios circulares que encontramos en la literatura, que les cuento un poquitito como para ponerlos a tono y después ya nos metemos con el programa. El primer modelo de negocio circular que vemos es el de cadenas de valor circular, que básicamente plantea que podemos usar quizás materiales que se puedan volver a reutilizar. Un clásico ejemplo podría ser que cuando yo uso para embalaje el film, lo uso una vez, lo lleno de film, llega, saco el film, lo tiré. Pensar en quizás algo que se puede usar varias veces o algo que sea biodegradable, un material que sea compostable, por ejemplo. Otro tipo de... ¿Esto es el láser? Ahí está. Otro modelo de negocio plantea reutilizar, recuperar y valorizar residuos. Vamos a ver varios ejemplos hoy en el pitch de modelos de negocio que apuntan en esta dirección, de utilizar algún residuo para crear otra cosa. Después está el modelo de negocio que plantea la extensión de vida útil o la extensión del ciclo de vida útil de un producto. O sea, acá les puedo contar, anteayer mi hija tiró mi secador de pelo al piso, en ese momento se rompió, ahí nomás digo, bueno, vamos a abrirlo a ver si se le zafó un cablecito o algo. No lo puedo abrir, porque el tornillo que tiene no va con ninguno de mis estornilladores en casa, porque tiene otra forma. Ya no está pensado para que nadie lo pueda abrir, para que nadie lo pueda reparar. No tiene un diseño pensado ni para reparación, ni para que me dure. No estaba pensado así. Entonces, los modelos de negocio... Opa. Yo no apreté nada. Los modelos de negocio de extensión de ciclo de vida útil del producto justamente van en contra de esto. La idea es, ya desde el diseño, pensar en modelos que te faciliten la reparación, que pensemos en componentes, que no tenemos que tirar todo, quizás solo una parte, que podamos reparar, va en esta línea. Después, los últimos dos modelos que tenemos acá, en realidad van en la lógica de que mantengamos la mayor utilidad de los componentes o de los materiales. La idea acá es que, por ejemplo, las plataformas de recursos compartidos. Digamos que de esta sala la mitad tiene un taladro en su casa. Podemos funcionar así. O podríamos tener una plataforma de recursos compartidos donde hay tres, cuatro taladros que nos compartimos entre todos. Y seguro que funcionaría, porque no estás taladrando todo el día en tu casa tampoco, ¿no? Y estaríamos ahorrando recursos, ¿no? Es una forma. También está el planteo de rediseñar un producto, por ejemplo, a través, transformándolo en un servicio, ¿no? O sea, yo podría vender un producto, el clásico del ejemplo de lavarropas, que seguro que varios escucharon en otros eventos nuestros, ¿no? Yo puedo venderte el lavarropas y desentenderme, ¿no? O puedo venderte el servicio de lavado, ¿no? Yo te pongo lavarropas, vos lavás, me pagás por cada lavado. Y la lógica de los incentivos cambia completamente, ¿no? Porque si yo quiero, y a mí me pagan por cada lavado, yo como vendedor voy a tener toda la intención de que ese lavarropas siempre funcione. Ah, perdón. Ahí está. Igual me estaban escuchando, no es tan grande esta sala, ¿no? Cuestión es que los incentivos te cambian completamente, ¿no? En un modelo de producto como servicio, y te lleva a que automáticamente el lavarropas sea de mejor calidad, ¿no? Porque vas a querer que funcione. Y bueno, dejamos acá también un más, porque nunca se sabe qué más puede entrar entre los modelos de negocio, y estamos abiertos a ideas de otros, digamos. Y bueno, la idea fue promover esto, que estos modelos de negocio pasen en Uruguay a través del programa de oportunidades circulares. El programa se basaba, tenía como tres patas, el de conocer, probar y hacer. Vimos que es necesario que la gente conozca más la economía circular, vea ejemplos de cosas que están pasando. Y es por eso que organizamos cinco eventos de inspiración circular, con sectores, y también hicimos 11 talleres, tanto en Montevideo como en varios departamentos del interior, con la ayuda de Social Lab, para acercar el tema a diferentes públicos. A la vez, lanzamos dos convocatorias. Una para probar, que era el de ideas, y es el que vamos a ver acá hoy. Y otro para hacer, que era el de proyectos. La verdad que nos fue muy bien. Nos entraron 70 ideas y 37 proyectos. La verdad que estábamos muy contentos con la calidad, tanto de los proyectos como de las ideas. Hubo cosas geniales. Y el proceso de evaluación fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil. En el caso de las ideas, yo no apreté nada ahora. ¿Fuiste vos? No están dando. ¿No están dando? ¿Fuiste vos todo el rato? Qué genio, Mati. Estás muy coordinado, entonces. ¿Entonces me pasás? Básicamente, nos entraron ideas. Esto es un poco un popurrí de lo que nos entró en ideas. Ven acá, reciclaje está muy grande. Ven que yo les dije que la economía circular no es solamente reciclaje, pero bueno, es una pata, ¿no? Tuvimos muchísimas ideas en línea con el reciclaje. Tuvimos muchas ideas con nuevos materiales para construcción, por ejemplo, reutilización de desperdicios, por ejemplo, del café. Hubo varias también. Hubo varias de extracción de cosas. La verdad que fue muy difícil elegir esas 10. Hubo un comité de evaluación de Ande, de Biovalor y de Social Lab, que eligió, y bueno, entraron 10 ideas en el proceso de mentoreo y acompañamiento. ¿Me pasás ahí? Acá vemos el proceso, ¿no? Esto fue la evaluación, y acá en la formulación y seguimiento de ideas, entraron 10 ideas que se beneficiaron de un programa de 5 semanas de acompañamiento muy estrecho con Social Lab. La verdad que con un altísimo nivel, estamos súper contentos con todo lo que lograron esas 5 semanas, con muchísimo compromiso de los emprendedores y las ideas, y también con 3 sesiones de mentoreo con mentores técnicos que vinieron, pusieron toda la onda y todos los consejos como para que las ideas pudieran avanzar. La verdad que también estamos muy agradecidos. El resultado de estas 5 semanas se va a ver un poquito hoy. La idea es hoy presentar un poco la idea, presentar qué se piensa hacer, y de las 9 ideas, porque una se bajó en el proceso, cosa que nos dicen que también es normal, porque, bueno, es difícil, es algo intenso, y no todo el mundo puede. De las 9 ideas que quedaron, 5 van a ser seleccionadas para poder validar su idea con un acompañamiento de Social Lab, y con hasta 5 mil dólares para prototipar, ensayar, probar, hacer lo que haga falta para que camine. Entonces, bueno, sin más por ahora, la verdad que muchas gracias por venir y estamos muy contentos y la idea es escuchar a los emprendedores. Bueno, muy bien, gracias Esther por presentar el programa. Antes de escuchar a los emprendedores, quiero también agradecer la presencia de Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, gracias, y también de Ramón Méndez, director de Planificación de la Intendencia de Montevideo. Así que es muy valioso también que puedan estar acá siendo partícipes, y para los emprendedores no es para ponerlos nerviosos, sino para aprovechar que un poco lo que decíamos de todo este proceso, como bien mencionó Esther, fue exigente, fueron 5 semanas de trabajo que muchos lo aprovecharon muy bien, que los mentores, la verdad que fue increíble el compromiso y la dedicación, y hoy es un hito, es un hito más, hay nervios como todo, pero lo importante es aprovecharlo, disfrutarlo, aprovechar al jurado que ahora voy a presentar, no solamente como evaluador de esta instancia, sino también para poder generar vínculos, hablábamos hoy que emprender es difícil, emprender con un propósito tan grande como el de todos ustedes es aún más difícil, así que las conexiones son fundamentales, lo que hablábamos hoy un poco antes de empezar, y por lo tanto aprovechemos, porque acá hay gente muy valiosa que está escuchando, después vamos a compartir un cierre, un after, digamosle, así que invitados también a quedarse, y ahí también seguir generando vínculos y conexiones, y disfrutarlo, eso es un poco la recomendación que siempre les hacemos a los emprendedores. Ahora bien, voy a, antes de presentar a los emprendedores, contarles que la dinámica va a ser cuatro minutos de presentación, ellos lo saben muy bien, estuvieron ensayando, y tres minutos de devolución del jurado, preguntas de algo que haya quedado inconcluso por responder. Somos estrictos, no por malos, sino porque son nueve proyectos, y obviamente el tiempo de las personas es muy valioso, así que esa va a ser la dinámica, y después nos vamos a ir a deliberar con el jurado, mientras se van a poder quedar haciéndole preguntas a los emprendedores, y para eso les vamos a facilitar una plataforma que se llama Slido, Tienen que entrar a sli.do, tal cual lo dice en la pantalla, ahí van a poder buscar, tienen un buscador, y tienen que poner pitch circular, y allí pueden hacer todas las preguntas que ya les vayan surgiendo. Mientras se escuchan a los emprendedores, pueden ir preguntando, o mismo algunos aspectos del programa de oportunidades circulares que no haya quedado claro, para que en el momento que nos vamos a deliberar con el jurado, que nadie puede escuchar, ahí le hacen todas las preguntas a los emprendedores. Esa es un poco la dinámica, vamos a ir repitiendo esto para que puedan ir haciendo las preguntas que consideren, y alentar también a los emprendedores. Así que voy a presentarles al jurado que nos acompaña hoy, que es Claudia Bonecarrere, directora de AN, de la Agencia Nacional de Desarrollo, Manuel Albaladejo, representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para Argentina, Uruguay, Chile, y Paraguay. Carmen Correa, directora de Alianzas de ProMujer, también es integrante del Consejo Asesor de Social Lab. Ana Luisa Arocena, trabaja en gestión de residuos, es emprendedora social tecnológica, y fellow de Ayoka, una organización que trabaja con emprendedores sociales a nivel global. Y tenemos también a Sebastián Figueroa, que es director de Verde Agua, presidente de Sistema B. Así que un jurado variado, de diferentes roles, de diferentes instituciones, emprendedores, que con sus experiencias y con su mirada, van a poder compartir sus opiniones para poder seleccionar a los cinco emprendimientos que ganan hoy. Porque en realidad consideramos que todos ya son ganadores. Así que, bueno, vamos a ir con las presentaciones. Vamos a ir con el primer emprendimiento, que es Ucudala, que están por allá, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo les voy a estar controlando el tiempo y les voy a avisar cuando les quede un minuto. Ahora les alcanzo el micrófono. Gracias. 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 Bueno, lo que les quiero contar es, bueno, un poco la vida del plástico. La vida del plástico comienza acá. ¿En dónde? Bueno, a partir del petróleo, un recurso no renovable. Muchas veces estos plásticos son fabricados para ser usados tan solo unos minutos, por ejemplo, como empaques de alimentos. En el mejor de los casos, van a terminar acá, en un vertedero, y ahí van a quedar por al menos 10 generaciones, unos 300 años. Pero no solo las ciudades son los que generan los residuos, sino también el agro. La generación de nuestros alimentos genera residuos. Por ejemplo, la cáscara de arroz es un residuo que se genera de una forma muy masiva en nuestro país, unos 300.000 toneladas anuales. Lo que implica unos 80 kilos de cáscara de arroz por año por habitante en nuestro país. Lo que tenemos, entonces, son dos problemas. El problema de los plásticos y el problema de un residuo agroindustrial. Lo que proponemos es, a partir de estos problemas, conformar una solución. Utilizar esta cáscara de arroz para poder sustituir los plásticos. Lo que proponemos es sustituir los contenedores de alimentos de partida de plástico por un material ecoamigable que es a partir de la cáscara de arroz. De esta forma nace Ukudala. Con Romy nos preocupa un montón el tema de los plásticos y se nos ocurre esta idea. Y bueno, acá estamos. Bien, Ukudala, a partir de un material biodegradable, genera empaques de cáscara de arroz. Esto, a su vez, se enmarca dentro de lo que es la economía circular porque el material vuelve a la tierra. Y le da valor agregado porque es un producto, va a ser un productor nacional y a su vez es un material que es inocuo para el contacto con los alimentos. Perdón. Detectamos que en el mercado había una necesidad insatisfecha por parte de los consumidores que no tenían la opción de escoger a la hora de ir a un supermercado, a la hora de ir a un takeaway entre otro material que no fuera una bandeja de plástico, por ejemplo. Entonces, nace Ukudala con esa esencia. Sí, hay empaques ecoamigables que son muy costosos, que no están tan instalados en el mercado pero que en su mayoría son importados. Bien, nosotros queremos continuar en el programa, nos parece muy importante, queremos llegar a validar nuestra idea técnica y comercialmente, queremos desarrollar y caracterizar el material, estamos en camino, hemos creado en este mes de programa lazos muy importantes y comunicaciones efectivas con actores importantes que nos van a colaborar en el proyecto y necesitamos tanto de las mentorías y del presupuesto para poder continuar, sobre todo el tema del presupuesto, por ejemplo, para análisis de laboratorio, para contratación de maquinaria que nos pueda facilitar el desarrollo de los prototipos, para luego poder contactar en simultáneo a nuestros clientes que van a ser obviamente clientes como ustedes o como nosotros en la diaria y a su vez comerciantes o personas que trabajen en la gastronomía. Bueno, disponer de materiales secoamigables te da la opción contribuir a disminuir la contaminación ambiental va a ser tu decisión. Muchas gracias, acá está nuestro mail de contacto ukudala.uy arroba gmail.com nos pueden hacer llegar sugerencias, comentarios, lo que deseen. Gracias. Muy bien. De media partida. Quédense ahí, ahora vamos a escuchar las preguntas del jurado. Bueno, felicitaciones, primero que nada. Yo me quedé con ganas de saber algo más del prototipo. Bien. Bien. Lo que sea, cuente. Ah, ok. Empezamos con un prototipo de tipo casero en nuestras casas y luego nos dimos cuenta que necesitábamos de maquinaria y de apoyo logístico. No sé si quiere salir algo más. El material que conseguimos es un material que resiste golpes, que es liviano, que hay que mejorarlo porque la forma en que actualmente tenemos como de producirlo casero no sería viable. La idea es, si bien tenemos una forma de aglomerar este material, necesitamos mejorarlo, digamos. Creo, considero que este material es algo simple de desarrollar, que no lleva demasiada tecnología o demasiado desarrollo, que es algo muy viable en su implementación rápida. Y, bueno, pienso que después lo que vayamos a obtener, el producto que queremos obtener, bueno, ahí vamos a tener que tratar de ver a qué apuntamos y si es solo vajillas es un puntapié para poder desarrollar más con el material. También estamos en contacto ya, nos pusimos en contacto con Facultad de Ingeniería que nos va a dar el apoyo para poder hacer la preparación del mismo y poder continuar. Ustedes comentaron que hicieron una mínima validación de la necesidad no satisfecha. ¿Cómo lo hicieron? A través de encuestas. Sí. Fuimos a lugares, a plazas de comidas y nos contactamos también con posibles clientes. Muchas gracias, felicidades. Gracias. ¿Tenéis alguna idea del tipo de precios que estaríais manejando de alguna manera para ver esa comparativa con el producto importado que ustedes dicen que es bueno pero posiblemente es más caro? ¿Tiene una idea de cómo convencer al cliente de que realmente además de un tema de concienciación ambiental es un tema de precio? La idea que nosotros tenemos o que se nos ocurrió es bueno nosotros podemos competir con los plásticos no directamente porque los plásticos son muy económicos eso está clarísimo los que salen ahora los ecoamigables salen muy caros por lo menos acá lo que queremos es apuntar a un costo coherente con el mercado pero no solamente vender el producto sino vender un servicio sino que venderle visibilidad a las marcas que consuman este bien o sea no solamente venderle una bandeja sino que venderle una comunicación de una forma visibilizarlos como una empresa responsable con el medio ambiente además quería agregar que tenemos como dos líneas de producción que vamos a analizar para ver cuál podría estar más acorde para poder optimizar la parte de precios muchas gracias por la presentación mi pregunta es acerca de si tienen algún estudio primario en cómo es el final del producto cuál sería la característica no cuando el producto uno lo termina de utilizar cuál es la manera cómo lo van a reciclar o cómo se va a biodegradar la viabilidad de eso porque se sabe que en el momento hay envases que son biodegradables pero tienen que estar sometidos a un proceso no es únicamente liberarlos y se degradan o sea hay un proceso necesario si tienen algún dato sobre eso o algún ensayo o algo previsto lo que tenemos previsto es en realidad estuvimos en contacto con una con una empresa que produce verduras orgánicas ese tipo de cosas y que tiene la idea por ejemplo de compostar yo creo que este material por lo que manejamos por las materias que vamos a utilizar es totalmente compostable biodegradable pero además es un material que no plantás para producirlo sino es un residuo que estás valorizando y que en realidad si eso vuelve a la tierra o sea va a volver de donde vino digamos nosotros vemos la circularidad desde ese punto de vista no volverla a meter en el mercado pero sí bueno circular con el medio ambiente en realidad es algo que pasaría naturalmente el problema de la cáscara de arroz no es que sea problemática por el residuo en sí sino por el volumen en que se genera y porque se acumula en un lugar entonces consideramos que en realidad sí conforma o entra dentro de lo que sería la circularidad y todo los materiales que usamos van a ser biodegradables y es lo que nosotros estamos manejando entonces entendemos que en realidad va a ser queremos el presupuesto y hacer un curso para de alguna forma mejorarlo optimizarlo Hola yo les tengo que hacer una pregunta muy cortita porque si no Paula me mata con el horario la pregunta es ¿qué pasa en el resto del mundo con el procesado de la cáscara del arroz? por lo que vengo de escuchar da la sensación de que ustedes están como como tratando de empezar de cero acá en Uruguay ¿qué está pasando en otras partes? No, en otras partes del mundo la idea existe con otro tipo de resina de aglomerante nosotros queremos como proponer nuestra versión existe y en Uruguay existen otras propuestas en base a la cáscara del arroz que todos sabemos que es la generación de energía eléctrica que tiene unos problemas impresionantes de impacto ambiental porque genera mucho así tiene mucha ceniza que tiene mucha sílice que eso no sabe muy bien qué hacer y además el impacto de los gases o sea es una propuesta alternativa que no vendría a competir con la generación de energía eléctrica sí, pero en otros países se está haciendo también proyectos con cáscara de arroz pero Uruguay es el octavo país que genera más arrocero del mundo por decirlo de alguna forma y que genera muchísimo cáscara de arroz en abundancia perfecto muy bien chicas otro aplauso por favor a ver vamos a hacer una cosa les parece hay lugares acá de repente si pueden agruparse así la gente que está allá en el fondo puede venir a sentarse ahí está acá tenemos tres lugares anímense pasar adelante ahí está hay todavía dos cuatro en esta fila de acá bueno ahí movimientos perfecto estamos ahí va bueno muy bien vamos a ir por la segunda presentación que es muta adelante qué elegimos ver elegimos ver la oferta o elegimos ver los dos mil pesos que gana en el mes un trabajador textil en la India elegimos ver lo práctico de usar las bolsas o elegimos ver el daño que causan a quienes afecta esto realmente afecta solo a los trabajadores en malas condiciones a quienes viven cerca de los basureros o no será que la contaminación del agua el aire y los alimentos nos afecta a todos mi nombre es María Eugenia y junto a mis compañeras Leticia y Florencia como estudiantes de diseño industrial nos inquieta la contaminación y el impacto que tiene en la industria de esta manera surge muta para dejar de diseñar productos que se transformen en basura para crearlos a partir de ella para muta la basura es una oportunidad los centros comerciales desechan al año muchos residuos plásticos los clasificadores los recolectan los seleccionan y luego algunas marcas compran para reciclar hay algunos productos que no están siendo demandados para reciclaje y solo que nosotros seleccionamos para generar nuestro producto que a su vez vuelva al mercado vamos a generar gafas de sol reciclando las bolsas que desechan estas tiendas nuestro producto busca tener un impacto social fomentando el trabajo en Uruguay valorizando el trabajo de los clasificadores ser amigable con el medio ambiente y tener un diseño atractivo hasta el momento hemos realizado un primer prototipo en el que hemos experimentado en el proceso de reciclaje y hemos definido cada etapa de proceso nos apuntamos a gente joven adulto con una inquietud por el cuidado del medio ambiente que tenga un gusto por el diseño local innovador nuestra estrategia de comercial sería marketing y comunicación teniendo buena presencia en redes para poder informar a todos en que estamos trabajando como competencia hemos identificado diferentes marcas que producen gafas a nivel tanto nacional como internacional y la seleccionamos por ser sustentables o por su posicionamiento de marca como estrategia de expansión o crecimiento a futuro desarrollaríamos nuevos productos dentro de lo textil la indumentaria de los accesorios investigaríamos en nuevos materiales para producir los mismos y nos expandiríamos en el mercado internacional para esta etapa de validación buscamos validar nuestro prototipo de manera técnica queremos testear con diferentes diseños llegar a un modelo final de las gafas con el material reciclado y poder definir el costo de producción para validarlo de manera comercial queremos identificar posibles puntos de venta personas interesadas en comprarlo saber qué opinan de nuestros lentes poder definir un precio final y concretar una venta por cada par de gafas se utilizan aproximadamente 30 bolsas ¿se imaginarían que llegamos al millón? gracias muy bien vamos con las preguntas muchísimas gracias por la presentación yo creo que es un tema que salió al interior de todo el equipo es ver cómo se integraba todo el tema del molde con la lente es decir cómo habéis pensado habéis concebido la inserción de la lente dentro del molde y eventualmente si esa lente va a tener algo también que ver con la circularidad que nos convoca a día de hoy bien gracias en realidad hemos realizado unos prototipos en el que a partir de la fusión de las bolsas llegamos a una placa digamos también la presionamos con frío en realidad para la parte de inserción de lentes hicimos unas pruebas de ranura no insertamos el lente pero la idea en la validación es llegar con diferentes capacitaciones en CT Plast y con diferentes prototipados solucionar digamos el tema bien de la inserción y la curvatura necesaria también para el lente como es un tema de plástico con calor de alguna manera visualizamos investigando el tema de facilitar la curvatura porque el lente de por si hay lentes rectos sin curvatura pero por lo general por un tema ergonómico es necesario bueno felicitaciones yo lo que veo en este proyecto que obviamente no van a consumir las bolsas de residuos en armazones de lentes tiene mucho de sensibilización y entonces a mi la pregunta que me surge es que pasa con el precio los lentes son algo muy caro y que pasa a ser algo exclusivo ustedes piensan que podrían realmente competir en precio con las armazones que hoy el mercado ofrece bien en realidad nuestro tenemos un mix o pretendemos un mix entre el diseño y también la concientización como os decía sensibilizar de que hay productos que se pueden hacer diferentes y así continuar con la experimentación en realidad el costo de producción no es alto por el material en realidad pretendemos por eso era una de las estrategias de mercado apuntar a la comunicación y difusión para que se diferencie eso digamos el acto de consumir la posibilidad de elegir que como consumidoras muchas veces nos vimos limitadas a la hora de decir queremos consumir algo de manera responsable y no vemos mucha oferta en un tema de precio también por un tema de posicionarnos como un producto de diseño evaluamos como precios de marcas que apuntan a eso al diseño de la diferenciación bueno muy bien otro aplauso para las emprendedoras de muta y vamos por el tercer emprendimiento de esta tarde que es la fábrica con el de abajo ¿del borde? ¿de qué borde? para este lado yo tengo acá tengo un comentario antes a Esther que no sé dónde está que vaya a la fábrica que tenemos para abrir tu seca lo acabo con alambre una expresión común que define cómo solucionar un problema en Uruguaya con mucha maña y pocos materiales como MacIber pero con menos parafernalia pero qué pasa cuando queremos llegar a una solución definitiva ir a la raíz del problema nosotros somos la fábrica un emprendimiento que surgió hace dos años con el objetivo de compartir recursos y conocimientos fomentamos la creatividad y la innovación con dos pilares fundamentales herramientas y comunidad somos un carpintero un arquitecto dos programadores una ingeniera y multiplicadora B un diseñador industrial y una diseñadora textil gestionamos un taller colaborativo y abierto equipado con herramientas de fabricación digital de las tradicionales y también de reciclaje de plástico por un precio accesible todo el que quiera puede acceder a la fábrica puede ir a gestionar sus proyectos a llevarlos a cabo entonces cuando nos juntamos cuando accedemos a otros materiales aparte del alambre pasan cosas fuimos a un montón de ferias a contar las cosas que hemos hecho Iris vino a la fábrica a trabajar y mezcló a serrín con plástico con plástico y también vino Hugo que se hizo una guitarra y le puso un pickware de plástico reciclado bueno esta es una caja que hicimos de materiales reciclados también para Greenpeace encontramos una carcasa en la calle y armamos un arcade y a Álvaro le hackeó el sistema para que funcione con tapitas en vez de monedas la fábrica es un espacio que habilita el diálogo y la construcción conjunta entre personas con diferentes saberes y habilidades el ecosistema emprendedor uruguayo está creciendo muy rápidamente y necesita de lugares necesita de herramientas para materializar sus ideas los oficios y las artesanías no están ajenas a ese fenómeno y también precisan dinamizarse y actualizarse nosotros lo que pretendemos es crear un espacio interdisciplinario donde se conjunten todas las nuevas tecnologías y las viejas tecnologías queremos traer del mundo de las TIC esa cultura de probar errar volver a probar mejorar y traerlo al mundo tradicional creemos que prototipar es crear soluciones y por eso pretendemos generar estos espacios en Montevideo perdón en Montevideo existen algunos espacios donde se puede fabricar nosotros somos el amarillo que es en enlace un co-work público que existe desde la intendencia de la unidad de economía social y solidaria estamos en una ubicación estratégica para lo que es el plano de Montevideo también para los usuarios y para poder funcionar en red con otros centros de fabricación por ejemplo el año pasado realizamos la Make a Tom junto con voy a hablar solo de los espacios hubo más gente involucrada pero los espacios Hack Lab que está acá y PTI del Cerro junto con Rabbit hemos desarrollado talleres para niños con reciclaje de plástico junto con The Electric Factory este año se hizo la Maker Faire donde hubo más de 30 proyectos que se presentaron y 1500 personas que pasaron por allí junto con Café Costura somos parte del elenco estable del Curio Reparadores desde el año 2016 por eso puede llevar el secador nosotros como equipo tenemos know-how en diseño y fabricación por nuestra formación y además adquirimos conocimiento en reciclaje de plástico a través del proyecto Prejuplastic con el cual desarrollamos máquinas para reciclar plástico y aprendimos a procesarlo y además diseñamos una serie de productos supraciclados que nuestra intención es ser un espacio de referencia donde se pueda prototipar estos productos de economía circular y que después se puedan llevar a fabricación a fazón para hacerlos a mayor escala y además queremos llegar a todos esos hacedores que necesitan de un espacio y las herramientas además de la comunidad que los impulse muchas gracias bueno vamos con las preguntas cuál dirían ustedes entonces es el diferencial con otros espacios similares como bien comentaban que había uno de los diferenciales que encontramos es la accesibilidad económica y además la parte que desarrollamos nosotros de reciclaje de plástico muy bien muchas gracias por la pregunta tengo entendido que ustedes tienen un sistema de membresía y tienen 260 miembros volviendo al caso de Esther no 260 no 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 ojalá tuviéramos 260 bien es lo que aspiran bien si tuviera 260 no estaba acá bien bien bueno volvamos al caso de Esther que ella quiere reparar la secadora en su centro qué tipo de procedimiento tiene que seguir ella tiene que hacer que hacerse miembro y si lo tiene que ser qué tiene que pagar y de alguna manera cuál sería el modelo para hacer que esto sea sostenible en el futuro si nosotros al momento tenemos una membresía mensual una de las cosas que buscamos validar es diseñar otro tipo de servicios y otras membresías de acuerdo a los potenciales usuarios nosotros no tenemos bien segmentado identificado el mercado al que queremos acceder sabemos que existe un mercado pero necesitamos segmentarlo y poder diseñar estos servicios diferenciales como sería el caso de ella que iría una sola vez por ejemplo lo que hacemos hoy es todas las personas que están interesadas van a la fábrica a conocer les contamos cómo funciona y si quieren siguen yendo y lo que tenemos es esa membresía mensual hola gracias por la presentación quería preguntarles un poco para que todos estemos compartiendo la misma información cuánto hace que ustedes están con este proyecto cuánto han avanzado hasta ahora y realmente por qué se están presentando ahora para qué querrían ustedes ganar este capital semilla bueno empezamos a trabajar hace dos años en el avance fueron fuimos como agregando gente gente que se fue y gente que llegó con también con nuevos conocimientos y nuevas inquietudes de todo eso bueno hicimos las herramientas de Previous Plastic esa es una de las cosas armamos el taller empezamos a sumar a raíz de trabajos que se nos dieron que nos pagaron con herramientas empezamos a sumar también y también a sumar gente que empezó a conocer la fábrica y el proceso de validación lo que queremos es afianzar todo lo que tenemos hasta ahora y poder llegar a más gente nos pasa que nos cuesta la parte de salir y también de comunicar a las personas que no solo es hay veces que no es ir a hacer un curso sino es ir a realizar algo que puede ser algo súper simple como repararse un secador como aprender a usar una máquina o hacer un proyecto más grande hacerse algo para tu casa o un emprendimiento que necesites también vos validar pero en el caso más técnico con nosotros la otra pregunta que había hecho Claudia de por qué no no la contestó de por qué se están presentando este programa y por qué quieren seguir para qué en realidad lo que nos ha pasado durante estos dos años es que nos ha dado el tiempo de sentarnos a hacer nuestro modelo de negocio sino que simplemente es como que bueno va pasando cosas y van pasando cosas y se van agregando en realidad estamos en un momento que tenemos que decidirnos o sea después de dos años decir bueno vamos por acá que creemos que tenemos dos líneas que es la del reciclaje de plástico porque de alguna manera empezamos a ser como referentes entre comillas porque nos volvimos nosotros mismos nuestros propios referentes y después la parte de membresías o gente que se acerca a la porque no solamente reciclamos plástico hacemos otra cosa pero no sé vas a arreglar o la persona que fue a hacer una guitarra por ejemplo que le terminó poniendo plástico nuestro objetivo es poder no todos somos siete en el grupo somos una cooperativa no todos vivir de esto en el corto plazo pero sí que sea un ingreso económico y que sea sustentable económicamente el proyecto acá me acota el compañero que hace un año que estamos trabajando en el taller hace dos años que se formó el grupo y un año y casi medio ya que tenemos el espacio físico y las herramientas perfecto bueno muy bien otro aplauso muy bien bueno un comentario no más que esto lo estamos también transmitiendo por streaming así que también tenemos esa posibilidad para llegar a más gente con este evento vamos por el siguiente emprendimiento que es Lemon por Ceprodi adelante antes que si quieren pasar la gente que estaba parada acá adelante hay cinco disponibles lugares o lugares disponibles más bien dicho no sé por qué dije eso me quedo circular bueno perdonen ahora sí chicas bueno es con el de arriba entonces bueno la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta y el consumo masivo de la moda no hace más que incrementar los valores de comunicación año a año mi nombre es Belén yo soy responsable de comunicación de Lemon una marca de indumentaria referente en el mercado con más de 20 años de trayectoria hoy en día contamos con 13 tiendas y 13 franquicias en todo el país y desde Lemon creemos que el punto de partida para minimizar el impacto es en hacer crecer la idea de un consumo consciente esa es una premisa que nos ha acompañado hace muchísimos años y en realidad dedicamos muchísimo tiempo a crear prendas que puedan convivir con las cambiantes tendencias acompañar de estación tras estación buenas tardes a todos mi nombre es Lorena Arduzo soy coordinadora del área de negocios inclusivos dentro de Ceprodi Ceprodi es una ONG con una trayectoria de 20 años donde apoya a mujeres madres jefas de hogar en situación de vulnerabilidad social y económica esta alianza con Lemon el propósito de esta alianza con Lemon es poder generar oportunidades a estas madres a través de a través de la reutilización de materiales sobre todo de las prendas y de las prendas en desuso sobre todo bueno nuestro objetivo entonces es concientizar a nuestras clientas y a nuestro equipo sobre la importancia de un consumo consciente generando simultáneas oportunidades de trabajo para mujeres de familia en situación de vulnerabilidad para la validación de este proyecto vamos a convocar en primera instancia a un llamado interno a nuestro equipo de ventas y oficinas a que donen sus prendas que ya no usan con esas prendas y con nuestros desechos textiles que vienen a ser retazos fondos de tela en general vamos a generar dos productos que son coleros y vinchas que están circulando por ahí esos son productos ampliamente aceptados por nuestras clientas en tiendas y la idea es en primera instancia comercializar estos productos en cinco puntos estratégicos la idea con esto es poder mostrar en todo momento al mismo tiempo que lanzamos una convocatoria de comunicación a nuestras clientas para que devuelvan sus prendas que ya no usan que en todo momento los productos estén ahí y se pueda mostrar el proceso en general o sea que destino tiene la prenda que ya están devolviendo y las consecuencias tangibles de este proyecto si lográramos validar el proyecto durante el año convocaríamos a nuestras clientas a que devuelvan las prendas que ya no usan luego las enviaríamos a Ceprodi para su clasificación y reciclado las prendas en buen estado sufrirían de mínimas intervenciones o no y serían utilizadas por la organización como donaciones o recaudación de fondos y con las prendas en peor estado y nuestros recibos textiles se crearían estos productos que una vez que estén pronto se comercializarían en nuestras tiendas a un precio justo con las compras mayores a 1500 pesos más 150 o 300 pesos dependiendo de cuál sea el producto y el dinero recaudado volvería a Ceprodi para poder seguir generando estos productos a lo largo del año y poder generar más piezas de comunicación para potenciar el alcance del proyecto estamos convencidos de que este proyecto va a ser de excelentes resultados y va a generar un impacto económico en 40 mujeres que se traduce en la misma cantidad de familias en un equivalente de 120 personas por supuesto el impacto ambiental porque estamos utilizando material de desecho y prendas en desuso y un impacto para nosotros más importante que es un impacto en la comunidad promoviendo la idea de un consumo responsable muchas gracias perfecto ahí quedaron circulando los productos vamos con el espacio a preguntas felicitaciones yo tengo curiosidad si en ese cálculo de las 140 mujeres no en realidad son 40 mujeres que participarían por acción en cada proceso de producción que nosotros le traducimos en la misma cantidad de familias y calculando un mínimo de 3 personas por familia son 120 personas que se afectan indirectamente con esto que sería el impacto económico entonces la pregunta va a eso que implica en kilos de ropa lo habíamos hecho eso implica aproximadamente 200 kilos de ropa es un estimado porque también tenemos que ver qué es lo que sirve y lo que no pero se supone que más o menos son 200 kilos de prenda y siempre tener en cuenta que nosotros lo que tenemos en exceso son desechos textiles todo lo que es retazos fondos de tela que eso es lo que siempre va a estar para poder crear estos productos y obviamente siempre incentivando que cuanto más prendas se devuelvan más vamos a poder producir buenas tardes tengo una pregunta esto está limitado a las prendas de limón en este momento sí la idea es en primera instancia limitarlo a las prendas de limón y la idea es limitarlo a las prendas de limón para la validación porque lo estamos haciendo con un llamado interno y la idea es una vez validado y lograr ver que hay cierta participación de todos en el proyecto es poder abarcarlo pero en primera instancia para la validación lo haríamos así es como para levantar números y ver para dónde enfocarlo o sea después de ese ensayo tienen un o de esa ejecución tienen un plan de expansión se puede llegar a multiplicar la idea es después de este ensayo que éste sea una acción permanente o sea que durante todo el año nosotros estemos trabajando en conjunto con las mujeres de Ceprodi cada vez capacitando más personas dentro de nuestro equipo para que puedan comunicar esto mejor en tiendas porque son más que nada las vendedoras las que están explicando la acción y bueno concientizando al respecto nosotros en redes y por supuesto la idea es que durante todo el año se estén devolviendo prendas y esas prendas que se estén devolviendo se estén yendo a Ceprodi ya sea para donar la aplicación recaudación de fondos o para destinarse a nuevos productos que serán comercializados nuevamente en nuestras tiendas este es un proyecto que confieso que nos dio dudas y varias preguntas así que voy a aprovechar ahora que tenemos el micrófono para transmitirles algunas adelante una es que desde el punto de vista del análisis de la economía circular importa mucho el impacto y el impacto y el impacto en cantidad de ahí de ahí las preguntas de los kilos de producción que podían tener nos queda claro que ustedes iniciaron con una idea de un proceso para irlo escalonando pero si entiendo bien Lemon en sí mismo tiene producción en cambio esto lo harían con otra línea de producción distinta si entendí bien entonces en ese marco mi pregunta son dos una es cuánto es la capacidad de restricción de esta nueva línea de producción alternativa para estos productos que están pensando y la segunda es si cabe la posibilidad de que además dentro de la línea de producción de Lemon en caso de que tengan sobre stock lo pueda producir también Lemon por supuesto esa alternativa de que lo produzca Lemon siempre está nosotros tenemos talleres que trabajan para nosotros y obviamente que en un momento de que estemos desbordados y no tengamos la capacidad dentro de ese provee para hacerlo la idea es siempre en realidad esto es un proyecto con mucho enfoque social entonces la idea es justamente nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros pero como nuestro objetivo es también concientizar es que hacemos toda esta pata para que sea mucho más circular entonces que se puedan vayan capacitando más mujeres para poder hacer más productos esa sería y obviamente nosotros poder ayudar siempre desde diseño y producción siempre que haya una pata de Lemon ayudando en todo el proceso algo que me gustaría agregar es que en realidad Ceprodi está en un proyecto en un proceso de expansión hoy en día nosotros pusimos como una primera instancia a las emprendedoras de Durazno de cuatro localidades de Durazno pero también estamos en un proceso de expansión donde hoy por ejemplo nos visitaron de Frayvento estamos pensando en Maldonado hay ciertas alternativas tenemos además de las emprendedoras que ya se han capacitado o han pasado por el proceso de capacitación en Montevideo en los talleres de Ceprodi una cosita mínima que agrego que eso es justamente algo que se marca muchísimo con nuestra política de franquicias porque todos estos productos se van a comercializar no solamente en Montevideo sino en todas nuestras franquicias entonces está también el hecho de que bueno son productos que se fueron comercializando en diferentes lugares de Uruguay que también están llegando a todo el Uruguay entonces medio como que a nivel puntos de venta a nivel producción creo que siempre vamos a estar cubiertos por algún lado bueno muy bien muchas gracias otro aplauso bien les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas en sli.do y ahí digan para quién es la pregunta porque las vamos a decir después en el espacio que estemos deliberando con el jurado vamos ya nos quedan cinco proyectos así que vamos con el quinto residuos de construcción adelante Miguel ahí Mati te da el micrófono él y recordar que acá hay dos espacios más si hay alguien que quiera venir a sentarse acá hay dos disponibles por acá bueno muy bien adelante se le puede volver a poner de vuelta el tiempo vamos de vuelta gracias ahora sí buenas tardes de vuelta mi nombre es Miguel Escandaliaris soy técnico en lechería tengo formación en ingeniería química y en docencia en química emprendo desde hace 20 años en el sector agropecuario y gracias a Social Lab entendí y aprendí que en la transformación de residuos a materias primas para procesos industriales hay oportunidades de negocio en la industria de la construcción el aumento en el uso de placas de yeso es constante en consecuencia también aumentan los residuos generados por esto ya sea por recortes por roturas o por embalaje se estima un residuo de unas 2.300 toneladas anuales o lo equivalente a 200 camiones de basura que son llevados a relleno sanitario con el resto de los productos de desecho de construcción por otro lado los productores agropecuarios necesitan de yeso agrícola para mejorar los rendimientos de sus cultivos este yeso es importado en su totalidad desde Argentina con pedidos mínimos de 58 toneladas lo que implica que no hay en el mercado stock para uso inmediato de este fertilizante y por otro lado hasta que no se cumpla el pedido de las 58 toneladas no se realiza la importación nosotros proponemos un sistema de recolección selectiva de residuo de placas de yeso y su posterior transformación en yeso para uso agrícola ofrecemos stock permanente distribución en todos los departamentos del país y dos presentaciones del producto del fertilizante de yeso agrícola se consumen unas 1900 toneladas año de yeso agrícola con un valor de 500 mil dólares el mercado está distribuido por tres empresas que se encargan de la importación y distribución de este fertilizante el desafío está dado por la obtención de los recibos de obra y los recibos de las empresas importadoras se estima que en obra se puede llegar a 2 mil toneladas año y en los importadores 300 toneladas de residuo por año los fondos van a estar destinados para el desarrollo de un prototipo que nos permita procesar los restos de plagas de yeso y transformarlos en el fertilizante los análisis de laboratorio que nos permitan cuantificar la composición química de este producto validar un sistema de recolección selectiva en origen y los permisos necesarios para poder distribuir y comercializar el fertilizante en estos meses de trabajo hemos realizado alianzas con una empresa que fabrica fertilizantes y gracias a su capacidad ociosa nos permite desarrollar una de nuestras presentaciones hemos presentado nuestra propuesta a las empresas importadoras de placas de yeso obteniendo un 100% de aprobación a las empresas que hemos presentado la idea hemos realizado pruebas ahí hay algunas muestras que hemos traído se las hemos presentado a dos productores agropecuarios y hemos obtenido interés por parte de ellos para el consumo de este fertilizante uno de los productores consume 18 toneladas anuales y el otro productor consume 40 toneladas anuales esto nos da un volumen de 60 toneladas equivalente al 3% del mercado muchas gracias muy bien vamos con las preguntas muchísimas gracias por la presentación lo que veo aquí que no es todo yeso o sea aquí hay yeso y hay otras cosas quisiera que nos comentaros un poquito cuál es el proceso de transformación del yeso de construcción al yeso agrícola y si eventualmente hay reutilización de otras cosas que se encuentran en las placas de yeso si las placas de yeso tienen un 12% de celulosa y un 88% de yeso el yeso tiene una sustancia un fraguante y tiene una fibra para evitar el espumado del 12% nosotros podemos recuperar perdón del 88% no llegamos a ese porcentaje podemos recuperar el 82% y hay una pérdida en la celulosa de un 6-7% con respecto al fraguante que se utiliza en la mezcla no interfiere en el proceso del desarrollo del fertilizante y tampoco pasa eso con la fibra que se usa como antiespumante y con respecto a la celulosa que nosotros que se en el método en el sistema de separación tenemos 18% de celulosa cuando deberíamos tener 12 ese 18% llevado a otro proceso se puede usar como cama para ganado hemos hablado con un Aras que trabaja que tiene 200 caballos en su plantilla y están dispuestos a usar este producto como cama Miguel tengo dos preguntas cortitas la primera es a las personas que utilizamos fertilizantes nos interesa la pureza y el perfil químico final del fertilizante para ver cómo se comporta o sea lo que buscamos es un grado técnico la mayoría de las veces tú tenés estudiado el final del producto en base a que la materia prima me imagino que no será toda la misma calidad y la segunda pregunta es sobre la viabilidad económica del producto final cómo se presenta frente a la competencia con su competidor tradicional importado ¿no? Sí para vender fertilizantes en el Uruguay se necesitan permisos y registros del Ministerio de Ganadería por lo tanto uno de los de las patas que pusimos en el proyecto es obtener los permisos del Ministerio hemos buscado a través de información técnica que trabajan las empresas que importan placas perdón a través de los fabricantes y todos trabajan sobre el mismo sistema es el yeso extraído de la piedra de la cantera con un agregado de de un elemento fraguante que es el mismo yeso deshidratado y fibras naturales que actúan como antispumantes en todos los procesos funciona igual pero sí es cierto hasta no tener los ensayos de laboratorio no podemos determinar con exactitud qué es lo que nos sirve y qué no con respecto a eso Europa hoy en día está tratando de desarrollar un sistema de reciclaje de placas de yeso y el gran inconveniente que tiene es que casi todas las placas se van al campo y no vuelven al sistema circular de la economía del precio parece que quedó sin contestar perdón sí el precio de importación es de entre 170 y 260 dólares según la presentación y según el importador y según la cantidad entre 170 y 260 dólares es el precio de importación el precio de comercialización está entre 240 y 440 dólares según el importador y según el volumen y por las cuentas que hemos hecho los costos andan en el entorno de los 40 a 45 dólares la tonelada yo creo que perfectamente podríamos vender al costo de importación no lo mencionamos porque en realidad como hay otras variables que son limitantes para los importadores actuales y nosotros quebramos esas barreras para ellos creemos que el precio no es una si bien es importante no queremos ir a trabajar a bajo precio sino mantener los precios que se dan y mejorar todo el sistema que hay y solo con eso ya alcanza para recuperar el mercado bueno muy bien gracias Miguel vamos ahora con complementos nutricionales adelante buenas noches mi nombre es Fernando Niguel junto con Mario Lopretti y Gustavo Albi integramos el equipo de bioingeniería que presenta la propuesta de complementos nutricionales bioingeniería es una empresa creada con el objetivo de desarrollar soluciones que permitan mediante la biotecnología valorizar residuos del agro y de la industria en particular la industria láctea que es lo que nos convoca en este proyecto presenta un doble problema tiene un problema ambiental y productivo pues genera gran cantidad de residuos que contienen proteína que no que no es valorizada en el caso específico de Calcar Calcar recibe anualmente 230 toneladas por concepto de evolución de los productos y produce un excedente de 9 millones de litros de suero fresco ¿cuál es la oportunidad que nosotros vemos en esta industria y en esta empresa en particular en esa cantidad de evoluciones y de excedentes de suero tenemos 47 toneladas de proteína que están potencialmente disponibles para valorizar que hoy se envían a disposición final o alimentación de animales o en mejor de los casos se concentran y se venden con margen con una rentabilidad nula o muy baja ¿cuál es la solución que nosotros proponemos mediante biotecnología? transformar esa proteína en productos de mayor valor agregado a partir del suero fresco obtener concentrados proteicos orientados a deportistas o in protein en sus tres presentaciones concentrado, aislado, hidrolizado y desarrollar una línea de suplementos nutricionales para niños y a partir de las devoluciones obtener el producto de mayor valor agregado de esta línea que sería el wine protein hidrolizado ¿cuál es el modelo de negocio que nosotros nos planteamos? es asociarnos a Calcarpa a desarrollar una nueva unidad de negocios para la producción de estos concentrados proteicos nuestra propuesta de valor es producir proteína concentrada aislada hidrolizada en nuevas presentaciones que sea un producto nacional con una calidad diferencial es a partir de una industria de la acta nacional con productos de calidad ambiental seguramente vamos a lograr llegar a un bajo precio al mercado y en un esquema de economía circular con un énfasis en todo lo que es el cuidado ambiental el mercado uruguayo consume aproximadamente 40 toneladas de concentrados proteicos al año esto representa unos 2 millones de dólares anuales y está en continuo crecimiento ¿cuáles son nuestras expectativas con respecto al mercado? es al final del segundo año de operación poder alcanzar un 10% del mercado esto que valdría en ese momento unos 5.000 kilos de concentrados proteicos y unos 200.000 dólares de facturación ¿qué es lo que pretendemos validar? desde el punto de vista técnico pretendemos tenemos que realizar ensayos de secado en spray en el latu tenemos que realizar la caracterización de los aminoácidos del producto esto se hace en un laboratorio en Estados Unidos con el cual ya trabajamos en otros proyectos vamos a desarrollar ensayos de formulación y de estabilidad en el polio tecnológico de Pando en nuestra empresa y desde el punto de vista comercial vamos a trabajar desarrollando una landing page algunas estrategias de marketing digital y entrevistas con prescriptores de este tipo de productos nutricionistas deportólogos entrenadores atletas referentes todo esto nos va a permitir poder desarrollar el prototipo del proceso industrial y definir claramente los costos bueno muchas gracias y estamos acá para las preguntas impresionante bueno felicitaciones la verdad que este este proyecto entusiasma y mi experiencia me dice que se van a encontrar con las devoluciones envasadas y quisiera que me contaran algo de la tecnología de cómo se van a enfrentar al contenido y la separación del contenido y del envase si bien eso es parte de la validación pero la hicimos un ensayo anteriormente de este proyecto a nivel de proyecto más bien dicho en una propuesta que salió ANI para la devolución de que pidió de productos de ¿cómo es? de IGA de Sobre esa propuesta establecimos contacto en Inglaterra con un equipo que hace por certificación separa en base del producto y en una forma bastante económica parecería que ese sería un camino interesante a explorar como nivel industrial Muchísimas gracias por la presentación dos preguntas muy rápidas la primera es ¿qué otros elementos integra la producción de whey que puede hacer que todo este concepto que están vendiendo sea circular que no solamente sea el suero sino también los otros elementos y un tema que a mí me cuestiono mucho con respecto a este proyecto es que sobre todo el tema de nutrición está muy sujeto a marca y sobre todo en el mundo de deporte todavía más es decir el señor musculado en la etiqueta del whey es una cosa con la cual ustedes van a tener que luchar a nivel de mercado han pensado cómo van a abordar eso es parte del proceso de validación con respecto al mercado uruguayo el 50% del mercado lo tiene una empresa nacional que formula en Uruguay que fue quien el pionero en el desarrollo hay una parte del mercado que va a precio y otra parte la otra mitad del mercado va a producto de marca la otra pregunta si que otros ingredientes o sea cómo nos venden el concepto de la venda del whey como un producto circular más allá del puro suero de la recuperación del suero el whey es una parte de proteína y otra parte de carbohidratos parte del proceso va a haber que retirar un porcentaje importante hay que deslactosar y retirar separar carbohidratos para lograr la concentración dentro de estos productos hay productos que vale la pena que la proteína persista y en otros casos no que lo que se quiere es que sea la mayoría en forma de aminoácidos por eso tantas presentaciones y por eso en el caso del mayor costo en el mercado que es el del hidrolisado lo pensamos hacer justamente con las devoluciones y los descartes de la propia fábrica porque va a requerir un proceso de pausterización y esterilización previo antes de la nueva manufactura y con eso vamos a estar desnaturalizando las proteínas entonces ya estamos haciendo un hidrolisado un proceso de esas características por suerte ese tipo de producto es el que se vende más caro entonces pero bueno y a partir del suero siempre en esto por los números que estuvimos viendo la valorización siempre va a ser mayor que solamente un secado que ahora lo hacen eventualmente cuando tienen algún cliente y lo pueden vender si no va a disposición final la última ¿qué alcance tiene la alianza con Calcar? la alianza con Calcar surge porque una de las empresas se trabaja es cliente nuestro y surge de esa preocupación que tiene la industria en este momento está en una situación muy complicada de hecho tiene poca cabeza para pensar en productos nuevos se les cayeron todos los mercados internacionales y tiene que reciclarse hoy la industria está pensando reducir costos y no tiene tiempo para pensar estas cosas de ahí que estamos muy contentos porque la gerencia de Calcar está muy motivada con este tipo de proyectos por ventanas de oportunidad y sobre todo para tomar ánimo porque es una industria que es central en Uruguay es una industria que está concentrada en vender proteínas esto tiene este proyecto tiene ese foco no ser más eficientes en la producción de proteínas que es una de las apuestas de Uruguay centrales entonces entendemos que tiene mucho interés para Calcar más allá de que Calcar está abierta que esto se replique en el resto del sector igual esto es un mercado nicho no da para absorber toda la capacidad que podríamos producir pero es más motivante que quizás que como resultado económico final perfecto muy bien una última aclaración adelante la idea es poder cambiar el paradigma en lo que puede ser es el tratamiento de algunos residuos y poder generar a partir de nuevas capacidades en la empresa otros tipos de productos no solamente estos bueno muy bien otro aplauso vamos ahora con Orujo de Tanat hola hola una tarde de verano en el bañario de La Paloma conocimos a una señora de ascendencia japonesa pero que vivía en Argentina hacía un tiempo conversando con ella la apariencia era como de una señora de 50 años y en un momento de la conversación nos dice que tiene 80 años nosotros quedamos muy sorprendidos porque no no reflejaba eso y más adelante además de que era encantadora en la conversación en determinado momento nos dice lo que yo hago todas las mañanas es tomar dos cucharaditas de harina de vino nosotros nos preguntamos ¿qué es eso de harina de vino? y es así que estamos acá proponiéndoles la harina de Tanat harina de Tanat un alimento funcional yo soy Diego mis socios son Andreina y Gerardo nosotros vivimos en Piriápolis y tenemos una fábrica de barritas de cereales en ese lugar en Uruguay se desechan anualmente 30 millones de kilos de orujo que es fruto de la producción vitivinícola de esos 30 millones de kilos de orujo 10 millones de kilos son de Tanat el orujo es el fruto el desecho de la producción de vino y se compone de cáscara y de semilla esa cáscara y esa semilla son sumamente ricos en fibras dietarias y en polifenoles y dentro de los polifenoles en el resveratrol un antioxidante natural concentrado muy potente muy beneficioso para la salud que entre otras cualidades genera un retraso importante en el envejecimiento celular ahí fue que nos empezamos a explicar la apariencia de esta señora japonesa es así que vimos que no solo eso sino que tiene una incidencia muy importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares en hipertensión en colesterol y en muchas otras cosas que tienen que ver con la salud humana de todos los lugares donde podemos encontrar este antioxidante la uva es fundamental es el lugar en donde más está presente de todas las uvas las tintas es donde más está presente y de todas las tintas que hay en el mundo adivinen dónde está más presente en el tanat es así que investigamos y producimos en forma casera la harina de tanat que está acá esta harina de tanat se puede vender en lugares como casas de alimentos saludables en supermercados en boutiques gourmets también puede formar parte de la industria en panes en fideos en licuados en la cocina gourmet produciendo una diferencia sensorial en salsas y también tenemos pensado integrarlas en nuestra fábrica de barritas de cereales y acá tenemos la primera barrita producida con uva tanat con harina de tanat que bueno después la podemos compartir es así en el mundo hay un creciente interés por este tipo de alimentos en el primer mundo hay un creciente interés y hay lugares donde se produce evidentemente en algunos lugares puntuales de Chile de Argentina de Canadá pero nadie lo hace a partir de la uva tanat que como ya dije es el mayor reservorio de este antioxidante que existe en la naturaleza y que además la mayoría de los consumidores cuando van a este tipo de producto lo que buscan es ese componente la validación buscamos profundizar esto hacer los análisis las habilitaciones problematológicas y llegar a tener una industria en algún momento de fábrica de harina de tanat muchas gracias y le proponemos un rindo bueno muy bien preguntas fue muy claro te hago una preguntita ¿ustedes ya están produciendo esto? no eso está producido en forma artesanal y doméstica si no me equivoco hay un control sobre el orujo no había antes en la época de Ancabi y la grapa desapareció perfecto porque era una barrera para ver si esto tomaba volumen no se usa como abono o se le da de comer a los animales pero en realidad se tira o sea no se usa muchas gracias ¿cómo se hacen del orujo? porque además que esto tiene ciclos ¿no? si tenemos que levantarlos en la bodega en la vendimia durante la vendimia lo hicimos esto en bodega Casa Grande la manera de retener el orujo para irlo produciendo a lo largo del tiempo es frizándolo después que se seca y se muele no hay problema no sabemos exactamente qué tiempo pero el material seco resiste el tiempo yo quería hacerte una pregunta en serio y otra depende de lo que me contestes en serio o en broma ¿uno puede estar igual de joven tomando vino tanad que harina? es mi primera pregunta y mi segunda pregunta antes que me contestes esa es ¿cuál es para ustedes el cuello de botella en el proceso productivo una vez que puedan avanzar en el prototipo? ¿dónde ven el punto débil de manejar el orujo desde donde se produce hasta ustedes? si no en la harina el resveratrol está concentrado ¿no? en el vino está disuelto pero la sociedad de cardiólogos hace tiempo que fomenta una copita de vino en cada comida este con lo cual yo en realidad tengo 100 años bueno 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 muy bien muchas gracias el cuello el cuello el cuello de botella el cuello de botella en realidad tenemos que tener una cantidad importante frizada y bueno y después hay que tener hornos de tipo rotativo hemos averiguado que son los más eficientes y después es moler cernir y envasar ¿no? el proceso no es para nada complicado la materia prima surge una vez al año y bueno y eso sí tenemos que frizar una cantidad importante y producir la mayor cantidad posible en la propia vendimia ¿verdad? nos contaron que Andreina estaba cerca de la luz o un bebé por eso no está acá así que le mandamos a luz bueno muchas gracias bueno muy bien un aplauso vamos a poder probar esas barritas ¿no? sorteo ahí van en el momento de la divulgación para el jurado y sorteo bueno vamos nos quedan dos proyectos vamos por el penúltimo reciclómetros vamos por el penúltimo vamos por el penúltimo avésame ¿listo? bárbaro bueno como sociedad estamos viviendo un gran momento sobre todo porque estamos tomando conciencia que tenemos que ser amigables con el medio ambiente todos en este momento sabemos que tenemos que reutilizar los recursos que tenemos que disponerlos adecuadamente y bueno en base a eso nos hicimos dos preguntas ¿qué hacemos con los residuos que disponemos adecuadamente en este tipo de recipientes? y segundo ¿por qué seguimos usando este tipo de recipientes con materia prima virgen? ya es hora de que realmente utilicemos los mismos recursos para clasificar nuestros residuos Uruplac es una empresa que ya hace más de cuatro años que está haciendo esto utiliza envases multilaminados y envases de diferentes tipos de materia prima lo que hacemos es mezclar los residuos prensarlos en caliente y con eso elaboramos una placa de 240 por 120 que tiene un sinfín de usos la empresa Symbion es un grupo de chicos bueno no tan chicos algunos profesionales en el área de diseño industrial ellos están abocados a trabajar con empresas como nosotros para mejorar el bienestar medioambiental y darle nuevos usos a este tipo de productos la solución que nosotros ofrecemos es o la idea que ofrecemos es que este producto en prestaciones pase a competir directamente con este lo que queremos es ponerle diseño industrial modificarlo realmente trabajarlo y que tenga las mismas prestaciones queremos saber por qué las empresas eligen este y no eligen este otro entonces el proceso de validación lo que vamos a hacer es hablar con las empresas que hoy compran este con las empresas que no compran este y las que compraron este qué mejoras le harían si bien tenemos ya un montón de ideas validadas pero lo que queremos que hacer es ese relevamiento con esa información trabajar con simbión y armar un prototipo un prototipo que nivele que estos dos en el mercado queden exactamente en las mismas condiciones de prestaciones de lindo este es una linda idea pero no está lindo para quien lo va a consumir y sobre todo que desde el vamos este producto ya esté pensado industrialmente que esté pensado el diseño que esté pensada la producción y que esté pensada la comercialización ¿a dónde vamos a ir con ese nuevo prototipo? vamos a ir a empresas que generan desperdicios y hoy no tienen donde colocar esos desperdicios Gruplac es un buen punto para reciclar esos residuos pero Gruplac hoy procesa un tercio de lo que podría procesar hay un montón de residuos que se nos escapan y están yendo al vertedero entonces estamos buscando alternativas y alternativas positivas también iríamos a empresas que gestionan residuos y que tengan un plus y puedan ofrecer el recipiente reciclado en lugar del recipiente de plástico si está bien validado eso va a ser posible tanto comercial como funcionalmente también queremos ir al plus que es que pueda ser un producto comercializado en los mismos lugares que hoy son estos o que las empresas que no tienen destino para sus residuos inherentes al proceso lo puedan ofrecer en su línea de comercialización o sea nuestro objetivo es cuando la gente cuando damos charlas su Gruplac damos muchas charlas de capacitación cuando nos pregunten a nivel yo clasifico en mi casa que se hacen con los residuos realmente podamos decir en este envase van sus clasificaciones o sea continuemos trabajando y tengamos un nuevo destino eso es todo gracias muy bien este es de bolsillo para las tapitas hoy vamos para las preguntas Lumber la pregunta es si el diseño este nuevo plus de diseño que vendría con este aporte está solo enfocado a las formas o también a la parte de terminación de placas etcétera el tema de la humedad en un principio el diseño es una mirada global acá tenemos concretamente el reciclómetro es un producto que tiene muchos problemas problemas funcionales problemas constructivos al momento que Lumber lo fabrica problemas de transporte tiene diversos problemas el origen de esto o sea la idea a validar es utilizar tal cual las mismas placas que utiliza que fabrica hoy día Uruplac para desarrollar un nuevo producto pero también tenemos en carpeta mejorar la capa la placa mejorar la terminación de esas placas hola hola gracias por la presentación yo quería preguntarles si entendí bien están abocados en una mejora de un desarrollo de un producto de unas placas que ya de por sí procesan plástico reciclable digamos o reciclado la pregunta es el foco está puesto en el diseño o como se imaginan trabajar eso en función del precio del que se vende a continuación digamos que ustedes tienen al lado esa es la primera pregunta y la segunda es si ya tienen casos de éxito de algunos productos que ya estén comercializando con la placa en el proceso de diseño que hoy tienen y si pueden ampliar para que necesitan el dinero que están procurando obtener con el capital semilla son como cuatro así que te voy a pedir que me las recuerdes lo primero es que el primer caso de éxito fue lograr acá en Uruguay hacer una maquinaria que la hicimos junto con Optima hacer una maquinaria que lograra procesar residuos laminados y multimateriales ese fue el primer caso de ahí sale una placa que esa placa ya se está comercializando sobre todo a nivel de agro de construcción y una pequeña porción en este tipo de recipientes ¿si? este tipo de recipientes ya son demandados pero ¿qué pasa? nosotros no estamos preparados para manufacturar recipientes entonces tenemos muchos modelos generalmente el cliente cuando viene demora mucho en que nosotros le entreguemos entonces lo que queremos es eso es estandarizar la producción ya sea o dentro de Uruguay en el espacio o afuera y lo otro que queremos hacer es mejorar que el reciclómetro no sea solo de placas sino que sea funcional o sea que utilice placas que dé imagen de que estamos utilizando residuos en los recipientes pero la otra pregunta era ¿para qué quería el dinero? el dinero es porque hay que prototipar hay que gastar mano de obra hay que pagar y tiempo de diseñadores y hay que sobre todo gastar mano de obra en hacer todos estos prototipos ir a los clientes sobre todo validar hacer las encuestas o sea si bien tenemos mucha información porque ya hace cuatro años que venimos trabajando con el reciclómetro pero necesitamos fondos para realmente concretar las diferentes etapas y sobre todo la parte de comunicación de la comercialización esa es la que estamos más flojos de fondo después que tengamos el prototipo hacer llegar ese nuevo prototipo a las redes convencionales bueno muy bien otro aplauso vamos ahora con el último proyecto que vamos a escuchar en esta tarde noche que es Baglight adelante muy bien dejalo dejalo que me viene ahí para pasar la puerta no hay camiseta 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 el de abajo el de abajo el de abajo una camiseta bastante preciosa me ponen el de abajo bueno esto ya está ¿no? hola bueno buenas noches a todos y bueno la última me tocó mi nombre es Fiorella Bomio soy arquitecta y diseñadora y bueno un poco esta foto habla del problema que queremos ayudar a resolver estos podrían ser otros niños de la realidad niños que esta foto podría ser verdad pero bueno estos que puse ahí son mis hijos y mis sobrinos y es como mi peor pesadilla ¿no? cuando uno tiene un hijo te llenan la casa de cosas de plástico hasta que no podés creer se rompen a los dos días y decís ¿y ahora qué hago con esto? y ahí fue que empecé a ver que tenía que haber alternativas o había que crear alternativas que sean amigables con el medio ambiente para todos estos productos y fue ahí que en ese proceso que creamos Alma Verde que es un estudio de diseño sustentable donde dentro hacemos varias cosas pero una de ellas es crear objetos a partir de desechos en esa investigación nos encontramos con este tipo de material con esta bolsa y de esta bolsa la voy a poner acá creamos este prototipo de Backlight que está acá ¿no? cada uruguayo usa unas 400 bolsas aproximadamente por año para hacer esta lámpara usamos rehusamos unas 100 bolsas que de otra manera hubieran terminado en la basura la voy a dejar por acá y vamos a pasar les voy a contar un poco ahora cómo es el proceso de producción de Backlight lo primero que tenemos que hacer que ya lo venimos haciendo hace un año es una campaña de recolección y concientización en las escuelas para hacernos el material luego iré a la parte de proceso y producción que en este momento lo hacemos nosotras pero la idea es escalar este emprendimiento y poder contar con mano de obra que esté en estado de vulnerabilidad en este momento y darles trabajo y capacitaciones y bueno y darle un impacto social a nuestro emprendimiento y luego viene el proceso de comercialización y después de que las personas la usan en su casa el fin de su vida útil podemos volver a usarla para hacer más lámparas u otros productos de nuestro diseño bueno para que todo esto funcione tenemos que vender lámparas y para que venderlas sabemos que tienen que ser muy lindas de mucha calidad porque tenemos que competir con un mercado que actualmente es casi todo de luminarias importadas para comercializarlas vamos a tener aliados estratégicos que son las casas de decoración e iluminación que además de ellos beneficiarse con todo este propósito también van a proveernos de materiales sobre todo film plástico que lo vamos a incorporar a nuestros productos hemos visto que en Maldonado si pudiéramos rehusar un 1% de las bolsas podríamos producir casi que unas 6.000 lámparas al año y por eso creo que es importante también que nuestro producto lo posicionemos en el exterior queremos participar de ferias de diseño internacionales que sabemos que este producto tiene una va a ser muy bien aceptado por todo el propósito que traer atrás además de ser lindas de diseño y de calidad las tiendas hoy en día solamente los estudios que hicimos en Maldonado solamente equipando edificios a estrenar comercializan unas 1.200 luminarias al año una tienda sola imagínense que hay volumen de lámparas para vender y bueno estas tiendas van a ser nuestros aliados claves ya estamos en conversaciones con algunas de ellas eso es parte de lo que tenemos que validar si van a ser varias si van a ser una y bueno la planificación para estos próximos 6 meses para seguir trabajando vamos a usar la plata para tener un buen plan de marketing un plan de marketing digital nuestra página web y bueno seguir trabajando los prototipos mejorarlos y tener maquinarias para mejorar la producción y esperemos dentro de unos días próximamente que vean esto en revistas de decoración muy bien gracias gracias quería decir una cosa que si quieren seguirnos en instagram es almaverdediceno para ver también otros productos y otras cosas que venimos trabajando buenísimo gracias vamos con las preguntas muchísimas gracias por la presentación nos podrías dar una idea de la cantidad por ejemplo de bolsas de plástico que estarían en esta más o menos una 100 absolutamente todas recicladas y convertidas en eso si que otros elementos de esa este es un prototipo los cables no van a ser esos los portalámparas bueno hay que buscar en eso no se puede innovar mucho porque hay como una reglamentación para la parte eléctrica que otros elementos haría que este producto sea totalmente circular es decir circular perdón además de la parte de plástico bueno con las con las las obras que tenemos de la producción nosotros venimos haciendo otros productos varios incluida la madera por ejemplo aquí bueno esa madera no es pero si nosotros como tenemos trabajamos en diseño interiores tenemos muchas cosas para poder utilizar la madera seguramente por lo menos que provenga de fuentes responsables eso es seguro y con lo que nos sobra de las bolsas que usamos para hacer esas podemos hacer otros productos como billeteras carteras tenemos una línea en realidad venimos trabajando con encargos puntuales para clientes que nos proponen hacer no sé las tapas para el menú y les desarrollamos un producto para ellos esto queremos que sea como algo más si bien tenga un contenido artístico bueno pero sea como algo más seriado y esta es una primera línea que está inspirada en las tramas de la naturaleza pero podrías después haber otras y es una forma de trabajar el material también se puede hacer en planchas premoldeados son todas las cosas que queremos intentar hacer y yo pregunto la parte de residuos que requisitos precisan las bolsas para que tú puedas llegar a ese material no o sea porque si yo la pregunta te la hago diferente si yo te saco las bolsas de hoy del sitio de disposición final no usamos usamos todas a veces estas del pañal pero si están mojadas no las lavamos tienen que estar secas si secas y limpias secas y limpias usamos todos tipos de bolsas y ahora por eso estábamos a partir de todas estas semanas de trabajo que tuvimos integramos el film plástico que son mayormente los residuos que tienen las casas de decoración hablando de plástico y bolsas transparentes entonces la idea es integrarlos en el diseño para hacernos de más cantidad de bolsas y siempre están limpias entonces eso nos daría más cantidad de material para producir y otra pregunta y la resiste es decir puedo poner cualquier lámpara no solamente lámpara LED por supuesto además queremos bajo consumo no este si porque emiten menos calor y este diseño además como que permite que el aire circule eso la parte de las escuelas es como parte de la concientización que queremos lograr queremos que se vayan las bolsas después haremos otro producto bueno la pregunta mía siempre más o menos la misma o sea refiere a los costos y estoy un poco cargoso con eso pero para que todos estos proyectos que forman parte del mundo ideal sea posible esto tiene que tener una viabilidad económica no tenés idea del costo de producción y si es un producto competitivo finalmente porque resulta atractivo pero te voy a decir algo que es lo que me imagino en los edificios de Punta del Este en cantidad de edificios va a terminar siendo un poco monótono todos van a tener lo mismo y ese público justamente lo que no quiere es lo mismo esto esta es una primera línea que como las empresas que se dedican a hacer luminarias podremos hacer tenemos millones de ideas si es por eso no es problema en cuanto a la producción ahora hoy en día claro nos lleva muchas horas pero si cuando tengamos gente que nos ayude unos que se encarguen de cortar limpiar otros producir los costos van a poder ser realmente competitivos con cualquier luminaria importada también por eso elegimos luminarias porque es como un producto que el diseño pesa mucho y tiene como gran margen de rentabilidad que se puede cobrar más puede subir el precio que puede mantener todo el sistema este del propósito por ser algo muy lindo y la gente lo va a pagar igual que capaz que otro producto no no sé si queda claro bueno muy bien un fuerte aplauso a la última emprendedora bueno ¿qué pasa ahora? les pedimos que se mantengan aquí nosotros nos vamos a ir y vamos a los voy a dejar con Vicky con Victoria también del equipo de Social Lab que va a estar moderando las preguntas que fueron haciendo por Slido y nuevamente también agradecerles a los mentores que les veía las caras mientras escuchaban a los emprendedores y la verdad que está buenísimo el proceso así que venimos en un rato mientras tanto todo tuyo Vicky y a los emprendedores les dejo este celular muchas gracias muchas gracias Pau como dice ahora el jurado se va a trasladar ellos a deliberar y nosotros nos vamos a quedar acá esperando obviamente y pensando a ver a quienes se elegirán pero haciendo muchas cosas también bueno les vamos a dar un tiempito para que se muevan muy bien y nosotros nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a ¿qué? cuatro reconocimiento a aquellos que estuvieron acompañando estas ideas durante estas cinco semanas que son los mentores Paula lo estuvo mencionando algunos de los emprendedores también reconocieron sus buenos comentarios ¿no? muchos dijeron que tuvieron avances en este tiempo y esos avances fue también como consecuencia de los contactos o las ideas nuevas que le pudo acercar este grupo de mentores así que le voy a pedir que María José González coordinadora de Biovalor Esther Zaja economista en Biovalor Raquel Piaggio coordinadora de la unidad ambiental MIEM Sonia Cozano decana de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Católica Pia Alonso coordinadora del proyecto Reciclo consultora en Page Federico Baraibar director ejecutivo en SEMPRE Mariana Robano directora en Reacción Diego Fraga director DBL cofundador de CELIN Maximiliano Pérez miembro del comité asesor de Social Lab Alejandro Rodríguez miembro del comité asesor de Social Lab y CUSI bueno y Paula y Matías que justo se fueron con el jurado bueno que los que estén que pasen adelante que tenemos un presente para darles a los mentores que acabo de mencionar que pasen adelante era en serio sí perfecto y les vamos adelante sí estuviste trabajando ese tiempo sí adelante bueno y lo que les voy a entregar a cada uno es un un SSR de Krill que es un emprendimiento que elabora diferentes productos en este caso un SSR a partir del reciclado de la tela de vela les voy a pedir que cierren la puerta y que si podemos mantener silencio porque estamos seguimos con con el encuentro así que acá tienen sus obsequios muchas gracias por el tiempo dedicado a estos emprendedores que seguro son no estaban que seguro fueron muy enriquecedores genial ven a ligar un regalo otro que les voy a pedir es bueno que a los emprendedores que siguen estando por acá primero que nada felicitarlos por el tiempo que estuvieron trabajando la verdad que yo fui estuve en la parte de la evaluación y sinceramente fue un trabajo muy arduo al tener que elegir solo 10 ideas de esas 70 que mencionaba esther que llegaron y bueno felicitarlos porque fueron las hoy en día las que presentaron fueron las 9 mejores ideas de este programa en la parte de ideas así que les voy a pedir que vengan adelante porque tenemos un obsequio también para ustedes un reconocimiento por haber sido los 9 finalistas así que los emprendedores y su equipo que pasen adelante por favor muy bien les voy a pedir les voy a dar vamos entregando reciclómetro reciclómetro el campo acá muy bien les faltan o tienen todos ah perfecto muy bien acá que tenemos a los 9 finalistas les voy a pedir que se puedan agrupar así les sacamos una foto que son las 9 ideas mejores de este programa si pueden ponerse ahí como equipo de fútbol ahí entran o los agrupamos más muy bien otro aplauso para ellos que ya se les fueron los nervios y ahora lo que sí vamos a hacer es pasar a ver las preguntas que ustedes fueron haciendo pueden volver a sus lugares y vamos a ir respondiendo a las preguntas que ustedes mismos hicieron a través de la escucha de su speech que seguro van a estar menos nerviosos van a ser más tranquilamente van a responder las preguntas la primera ahí que aparece es para si quieren seguir haciendo preguntas pueden hacerlo perfecto tienen a Ucudala ¿cuánto resisten el lavado? ¿cuánto resisten el lavado o son desechables una vez usados son compostables 100%? ahí bueno no sé quién hizo la pregunta no sé quién mira este sí la idea es ponerle un impermeabilizante así que serían lavados eso hay que optimizarlo un poco mejor y sí son compostables en su totalidad la idea en realidad principal es que sean desechables por lo cual el lavado en principio no sería la idea pero se nos ocurre también y hemos planteado la idea de hacer algunos de uso más permanente en ese caso sería como una especie de esmaltado o algo así en ese caso ya la biodegradabilidad habría que ver que perdure más tiempo en realidad manejamos varias opciones lo que nos postulamos nosotros hoy acá y lo que primero queremos es sustituir los plásticos que son descartados y la idea es que sí que sea totalmente biodegradable de hecho lo aglomerante que manejamos sí es biodegradable y es compostable para Muta ¿cómo manejan la limitante que implica la ley de envases que prohíbe la venta de bolsas que no sean biodegradables? ¿ustedes utilizarían esas bolsas? Buenas noches en un principio comenzamos con la idea de usar esas bolsas nos dimos contra la pared y en realidad nos enteramos de la ley así que hicimos un cambio en el modelo de negocios y obtenemos las bolsas de las tiendas que en ese caso implican en un principio solo las bolsas de supermercado tenemos como alternativa las bolsas de embalaje que vienen de fábrica que muchas veces se mantienen en tiendas de ropa por eso cambiamos bolsas de supermercado para otro tipo de desechos que en un principio los tomaríamos hay clasificadores hay cooperativas que los recolectan de los shoppings de los centros comerciales muy bien para Compi Nutri muy buena idea el objetivo desafío es como masivizar la venta compitiendo principalmente con el propio mercado uruguayo por ser un producto nacional bueno en el mercado uruguayo la empresa líder es uruguaya es un productor nacional que formula que tiene cerca del 50% del mercado nosotros apostamos a que esto sea un producto completamente producido en Uruguay la proteína producida en Uruguay y a un mercado que está en continuo crecimiento bueno para la fábrica ¿de cuánto es la membresía al día de hoy? ¿dónde está? hola la membresía de hoy son 900 pesos masiva también a validar pero dos veces por semana en el horario que funciona la fábrica que son tres horas diarias para usar el espacio de las herramientas y nosotros que los apoyamos con nuestro conocimiento bueno para Yeso ¿pensás comprar los recibos o que te los den gratis? en caso de que pienses que sean gratis ¿qué pasa si te los quieren cobrar? a Manuel hola actualmente los recibos las empresas tienen que pagar para poder deshacerse de ellos en cualquiera de los casos sea en obra o sea a través de las importadoras de placas de Yeso el sistema que les ofrecimos es una recolección selectiva implica el cobro por el servicio de recuperación no hay servicio gratis y todavía no tenemos pensado en un horizonte cercano que las empresas nos cobren por el recibo ya que de otra manera tienen que pagar para deshacerse de ellos sería una cuestión egoísta y no muy económica aprovechándote que tenemos acá también si se sabe en las placas de Yeso se utiliza algún aditivo que pueda ser contaminante no se usa un aditivo como fraguante que es el mismo sulfato de calcio en forma anidra ese sulfato de calcio una vez que se humedece actúa como fraguante y se vuelve al estado hidratado por lo que pasa a ser parte de la misma placa en las mismas condiciones por otro lado se utiliza una fibra para disminuir el grado de esponjosidad de la mezcla y esa fibra es una fibra natural que se incorpora al fertilizante y no aporta ningún problema muy bien bueno si querés llevarles el micrófono para los de Lemon que hice pro y bueno supongo que en su discurso hablaron más bien de clientas y acá la pregunta viene si no hay varones que cumplen sus productos y ya engancho con la segunda que mencionan que la industria textil era la segunda más contaminante su idea que tanto reduciría el impacto de dicha industria en un contexto global es significativo bueno la primera en realidad si tenemos clientes varones la mayoría son regalos para sus mujeres porque no tenemos ropa de hombres todavía capaz que en algún futuro lo que si comercializamos es indumentaria para la mujer y para el estilo de vida tenemos una marca de objetos para el hogar pero dentro de esa submarca digamos si tenemos clientes hombres pero la gran mayoría son mujeres por eso la gran gran mayoría son mujeres por eso siempre las nombramos a ellas y en lo que tiene que ver con el impacto nosotros nuestro objetivo no es minimizar la huella de carbono de la prenda nuestro objetivo es ir mucho más allá o sea hoy en día lo que hace que los valores de contaminación crezcan sumamente son muchísimo todos los años es el consumo masivo es que la gente compra vertiginosamente tendencia tras tendencia sin saber si esta prenda la va a usar dentro de un par de meses lo que nosotros queremos es que empiecen a comprar inteligentemente que empiecen a comprar de forma responsable o sea buscando prendas que puedan acompañarlos en las diferentes estaciones que puedas usar abrigos o pantalones o remería que puedas usar en las diferentes estaciones que puedas combinar con las diferentes tendencias y en definitiva empezar a cambiar la cabeza que es lo que hace que la gente consuma que es lo que hace que las industrias contaminen muy bien bueno para Orujo que diferencia hay con las pasas de uva directamente con una copa de vino Tanat estoy acá bueno la pasa de uva es el fruto secado verdad la uva seca la copa de vino Tanat no precisa explicación porque a todos nos gusta no entiendo mucho pero que diferencia hay o sea que diferencia hay entre bueno consumir esa harina que vos decías que era más antioxidante que tomar una copa de vino o comer la pasa de uva si este la harina es solo la cáscara y eventualmente la semilla y ahí en la cáscara es donde se encuentra la mayor cantidad de resveratrol no en la pulpa entonces ese reservorio este que se obtiene después de una maceración en el vino y la prensada es la materia prima que vamos a usar que además en Uruguay se tira este la diferencia está en que en la harina de vino hay mayor concentración de resveratrol que en la pasa de uva y que en la copa de vino muy bien bueno para el reciclómetro ¿tienen pensado o hay posibilidad de trabajar con empresas en una etapa inicial para probar el producto y a cambio enseñar a la empresa a reciclar? primero nosotros ya hace en estos 5 años ya recepcionamos residuos de empresas pero no los recogemos ¿por qué? porque las empresas generalmente no tienen solo el tipo de residuos que nosotros podemos reciclar tienen otros o sea que hay empresas gestoras de residuos y en este caso nosotros somos una empresa recicladora solo tomamos una parte cuando la empresa tiene solo el tipo de residuos que nosotros reciclamos como por ejemplo algún frigorífico que tiene el cryovac que es un tipo de producto que es multilaminado y nosotros lo recepcionamos se lo recepcionamos le cobramos un canon por eso o le pedimos que se lleve el equivalente 100 kilos de placas y ellos hagan la comercialización de las placas en este caso este caso específico que lo comento es porque ellos se llevan recipientes y promocionan a sus clientes como diciendo este tipo de elementos que ya tenemos que no son reciclables los incluimos en este recipiente y te lo damos como elemento de marketing y capacitamos justo estoy viendo a Juan acá de UDE hacemos que vengan liceales hacemos que vengan universitarios de diseño damos charlas en escuelas y bastante en empresas hay un proyecto muy lindo que hizo la empresa Pixis que bueno que arrancamos con eso y tienen recipientes hay recipientes en la ORD no está Inés acá pero también hemos dado charlas al respecto muy bien ahora hago la siguiente pregunta pero también mientras yo iba leyendo las preguntas había gente que decía bueno como me contacto con tal emprendedor me gustaría hago algo similar quisiera hablar nosotros al final después de que vuelva el jurado nos vamos a ir afuera a compartir un after para algunos refrescos algo para también para compartir y ahí es la idea que se genere este intercambio el que quiera acercarse a este Lumber y hablar por ejemplo de reciclómetro puede hacerlo así como también con cualquiera de los nueve emprendimientos bueno analizaron la presencia de agroquímicos que puedan entrar en contacto con los alimentos supongo que va a ser para usted si parte del presupuesto va a ser para poder hacer un análisis de laboratorios de agroquímicos pero si se tiene noción que a una determinada temperatura los agroquímicos que suelen encontrarte se volatilizan así que no habría problema si eso un poco lo adelantamos en realidad estamos manejando algunos materiales naturales que se pueden utilizar como impermeabilizantes hay opciones pero bueno no sé si hay varias opciones bueno la próxima para Muta hay mercado para esos lentes cada cuánto la gente cambia su par de lentes como para que realmente lleguen supongo que será la pregunta bien nosotros hicimos un estudio de mercado como mostramos en la competencia en el caso de posicionamiento de marca analizamos una marca española que comercializa aquí en Uruguay y no es sustentable en realidad y tiene un gran volumen de venta de lentes por zafra en temporada muchas veces es percibido como un accesorio entonces se da como una rotatividad en el modelo por supuesto tiene mucho más uso que una prenda pero hay gente que tiene varios modelos o en realidad es un estudio ha marcado hacer pero hay un digamos hemos consultado con ópticas hay un volumen de venta de lentes al año bastante importante ¿y les parece que la cantidad de lentes de sol que se van a producir tendría impacto sobre la cantidad de bolsas? como comentamos tenemos 30 bolsas aproximadamente por lente conocemos que hay otro tipo de productos que quizás reciclan más nuestra idea por eso planteamos la estrategia comunicacional es además generar un mensaje sensibilizar a las personas de que un producto puede tener la misma calidad o una terminación o sea digamos tener un diseño cuidado sin tener que ser de un material virgen no es agarrar todas las bolsas que hay por supuesto ojalá no existan más o podamos reciclar la mayor cantidad sino además hacer conciencia de que estamos consumiendo y que un material que es reciclado tiene las mismas prestaciones que un material virgen perfecto bueno la fábrica es un taller de reparación y reciclaje o produce cosas en realidad las dos cosas las tres si nosotros en realidad no le ponemos un límite a la reparación al reciclaje y a la producción porque nos gusta como repensar como se hacen las cosas y reutilizar materiales no pensamos que sean cosas separadas de hecho una de nuestras metas es integrarlas pero las venden las cosas que producen y donde pueden encontrar la gente perfecto bueno se pro dilemos las prendas las prendas reproducidas tendrán menor costo de venta en sus tiendas ¿cómo fidelizan a las clientas respecto a estas nuevas prendas? hola ahí sí bueno no hay prendas reproducidas capaz que ahí se entendió mal el proyecto son accesorios en realidad la prenda se convirtió en varios accesorios o sea un mínimo de 5 o 6 accesorios capaz o 3 o 4 dependiendo del tamaño de la prenda entonces en realidad sí nosotros lo estamos ofreciendo viene conectado con la pregunta lo de cómo fidelizar a las clientas respecto a nuestras prendas medio como que lo vio porque no son prendas son accesorios y si van a estar un precio súper justo la idea es que sea lo más accesible posible para que la gente lo compre lo de las compras mayores a 1500 pesos si se van a comercializar aparte sin que sea con las compras mayores a 1500 pesos eso simplemente una nosotros si ustedes van a una tienda lemon es muy normal que nosotros siempre tengamos algún se llama como nosotros le decimos obsequio pero no es un obsequio porque en realidad lo tienen que pagar que es con las compras mayores a tanto más un mínimo costo que es 100 150 pesos te llevas algo como un par de medias un accesorio nuestra clienta tiene en la cabeza que siempre se lleva ese tipo de productos que ya han estado como estos coleros ya han estado pero han sido producidos por nosotros entonces por eso está bueno tenerlos en este formato además de que se estén comercializando en nuestro e-shop en nuestras tiendas simplemente voy y me quiero llevar porque es lindo y me lo llevo eso está bueno que se entienda para que no quedó claro en la presentación y después lo de en qué se piensa invertir el dinero no sé si voy bien en qué se piensa invertir el dinero del apoyo económico nuestro proyecto tiene tres patas que son súper importantes capacitación comunicación y compromiso en capacitación y comunicación es donde se va a invertir la mayor parte del dinero nosotros tenemos que hacer una estrategia de comunicación muy fuerte tenemos muchísimas seguidoras y muchísimas clientas muy fieles y eso va también conectado con otra pregunta que por ahí que no sé si se eliminó o qué que tenía que ver con el impacto que nosotros podemos llegar a hacer y yo creo que el impacto nuestro objetivo no está en bueno en la contaminación sino justamente en el impacto de la concientización entonces creo que va como todo conectado por ese lado muy bien para Backlight usan todos los tipos de bolsas no clasifican por tipo de plástico eso un poco al final lo dijiste hola todos los tipos de bolsas no usamos las de P polietileno de alta y de baja densidad con cada mezcla de bolsas vamos haciendo pruebas y no todas las bolsas sirven para todos los productos estas lámparas que mostré hoy están hechas de una forma después hay otras que son más en láminas que ahí mezclamos más y los del film estamos recién ahora haciendo pruebas para integrarlo como con este mismo diseño meterle como el film en el medio bueno estamos haciendo pruebas sí están validando sí muy bien y las campañas de recolección quieren enseñar a las escuelas qué hacer con los plásticos o lo están haciendo las campañas de recolección ya todo el año pasado lo estuvimos haciendo en varios colegios de Maldonado que es donde donde vivimos y sí ahí les explicamos un poco todo el tema del reciclaje y sobre todo a tratar de evitar el plástico de un solo uso como que empiezan a tener esa conciencia de la pajita y la bebida y bueno todo lo que está instaurado en los niños que nacieron con el uso y tiro que es impresionante tendríamos que tener ahí unos reciclómetros también para dejar en las escuelas de los nuevos el nuevo yo quiero agregar una cosa porque me di cuenta me avisó mi compañera que obvié una pregunta que es súper importante que es esta que creo que la volvieron a mandar ahora porque yo la pasé pero porque me confundí porque una marca de este tamaño necesita el apoyo económico en realidad nosotros nos anotamos a este proyecto por implementación de proyecto porque la verdad queremos que sea un proyecto que nos acompañe de forma permanente dentro de la empresa y en ese momento nos dimos cuenta que el proyecto que nosotros creíamos que ya estaba para implementación estaba completamente en bañales por eso en estas cinco semanas lo reformulamos por completo lo que nosotros necesitamos es el acompañamiento de la validación es más que estos recursos es optimizar donde los invertimos es este proceso que nosotros queremos que tenga un alcance importante justamente porque es una marca de un tamaño grande y tenemos muchísimo alcance porque le llegamos a mucha gente es hacerlo bien entonces lo que necesitamos es eso es como el proceso de validación que es lo que dentro de la empresa nos estaba faltando muy bien en el caso de calcar en qué fase de proceso está el proyecto si se hizo un plan de negocios si se puede conocer nos presentamos una validación digo no hay plan de negocios hay una idea del mercado una idea de las capacidades que tenemos para llevar adelante el proyecto pero todavía no hay un plan de negocios muchas veces nos dan ganas de saber más más de el proyecto y ellos mismos quieren saber más de su proyecto pero la idea es que puedan validarlo y ese saber más va a venir también con el trabajo que les espera en estos próximos meses bueno Uruplac en el trayecto de evolución de su producto buscan guiar a las empresas que hoy fabrican desde el plástico convencional en lugar de extinguirlas si tienen el micrófono por el pasado si leela ahí la primera será para la gestión del plástico ah si vas a ir a estos tachos capaz alguien hizo esta pregunta y quiera explicarla vamos por parte primero hay que entender que resuelve esto esto resuelve productos microplásticos que generalmente no se pueden clasificar por métodos convencionales por ejemplo el ejemplo que yo siempre pongo es un vasito de yogur el chiquito tiene tres materiales la tapita de aluminio poliéster y el graparrón imposible separarlos son densidades parecidas y todo el otro que no quiero que me identifiquen con eso porque no es solo eso lo que usamos es el tetrabric tiene tres tipos de materiales cartón plástico y aluminio o sea segregarlo ese tipo de productos es inviable como dijimos el cryovac tiene cuatro tipos de materiales todos en este país compramos carne vemos la carne del vacío o sea todos esos productos no está desde nosotros corregirlos hay muchos productos que no habría forma de llegar al mercado si no usaran esos envases o sea eso no es parte de nuestro métier lo que nosotros trabajamos es en decir bueno hay un montón de residuos que son reciclables y no tenían destino le estamos dando destino a eso ahora lo que estamos usando es usando productos tratando de sustituir productos que no son necesarios hacerlos con materia prima virgen que pueden hacer con envases reciclados no es nuestra idea extinguir mano de obra no todo lo contrario es darle destino a esos residuos lo mismo importar un producto esos productos no generan mano de obra nacional o sea que si se extinguen y bueno extinguiremos a un par de importadores ojalá y generamos mano de obra en Uruplaco o sea que si la pregunta iba por ahí extinguir a la industria del plástico hoy es inviable lo que tenemos que hacer nosotros es reducir el consumo de esas empresas pero extinguirlas yo opino que es medio complejo muy bien bueno para el lujo de TANAT que lo tengo parado hace un rato porque vengo escribiendo la pregunta para el proyecto de harina de TANAT ¿cuántos dólares de venta anual cubren la inversión directa para desarrollar un volumen significativo durante dos años? no no la inversión directa es la instalación de una fábrica de secado molido cernido y envasado de harina o sea la inversión directa son unos cuantos miles de dólares que no están estimados no son los 5 mil dólares topes que puede dar esta validación evidentemente hay que montar una industria que no es compleja pero que lleva una cantidad de inversión directa que bueno que es a considerar no sé si queda contestada muy bien bueno las últimas preguntas porque nos dicen que ya está por venir el jurado con la resolución Ucudala que aglomerante resina utilizarían además que otras materias primas consumen y en qué relación bueno qué pregunta esto es parte de lo que es el proceso de la optimización parte de la materia prima principal es cascara de arroz eso lo tenemos todos claros y el proyecto se basa en eso después lo otro es parte de la optimización y del proceso y es parte de lo que es Ucudala gracias para Muta bueno excelente presentación si los lentes serían biodegradables y también otro comentario no se olviden que el diseño no debe ser elitista un error de muchas marcas sino una herramienta para mejorar de verdad la calidad de vida no son biodegradables porque las bolsas que utilizamos son las que actualmente no tienen un destino en cuanto a lo delitista nosotros nombramos diseño nomás que consideramos que de por sí está destinado a mejorar la calidad de vida de las personas no pensamos ir a un nicho de mercado sino simplemente producir gafas sin sectorizar obviamente tenemos un segmento al que vamos a apuntar en una primera instancia pero creo que no tiene nada que ver con el elitismo o sea es simplemente posicionar una marca muy bien acá hay alguien que quiere permanecer en la en la eterna juventud me parece que esta persona bueno esto vamos a validarlo ojalá que después de cinco meses si llegado el caso si es seleccionado en cinco meses ojalá ya esté en el mercado sino que igual lo siga más allá de quedar o no muy bien muta al competir con marcas de alta gama el precio no sería accesible para todos capaz que por eso decían el listista bueno materia esto para quien será materia prima o producto serían los convenientes de Uruguay hay un negocio favorable en esta materia prima apoyando los enfoques de la sustentabilidad abierto tengo una empresa que produce desecho de plástico esto por ejemplo esto y esto lo pueden hablar ahora en el after a ver cómo se contactan con la fábrica van a estar disponibles ahora a la salida Ceprodi y Lemon solo piensan aceptar prendas de Lemon solo contestaste si pero aprovecho también porque se me pasó una pregunta que fueron tantas que si lo íbamos a hacer igual aunque no consideramos los fondos o sea el capital si lo vamos a hacer igual en realidad nosotros apostamos a todo este proceso de validación que es para nosotros importantísimo para poder hacerlo no podríamos mantener el proyecto de forma permanente que en realidad es para nosotros como lo que sin validarlo pero lo haríamos para el día de la madre una campaña para el día de la madre la idea es madres ayudando a otras madres una cosa así y lo haríamos específicamente para esa campaña para juntar también todo lo que sean los datos para poder en algún otro momento poder validar el proyecto ¿vienen? muy bien bueno un aplauso por todas las respuestas que dieron y todas las preguntas de ustedes qué momento perdonen primero que nada por la demora la verdad que fue muy difícil de verdad fue muy difícil de las deliberaciones que hemos hecho en otras convocatorias creo que esta fue de verdad una de las más difíciles así que eso es bueno porque quiero decir que todos los proyectos son muy buenos estamos todos bien voy a anunciar a los cinco no va a haber devolución ahora porque obviamente estamos súper en tiempo después le vamos a hacer una devolución según los comentarios de los jurados y de todo el proceso a los diez emprendimientos así que voy a decir los cinco que recordar que el premio son cinco mil dólares de un capital semilla para la validación y seis meses de acompañamiento para justamente acompañar en la validación y en la implementación y vamos a premiar también a la mejor presentación para irse a Chile al foro de economía circular que están haciendo en Chile inspirados en la experiencia de Uruguay así que eso es increíble que esté sucediendo así que voy a anunciar primero a los cinco ganadores que son complementos nutricionales voy a decir los cuatro que quedan seguidos y hacemos un mega aplauso para todos porque es muy difícil para mí estar acá que son de tu pared al campo Ucudala Lemon y Ceprodi Orujo de Tanat bueno felicitaciones a los cinco y sobre todo felicitaciones a los nueve este nada fue muy difícil y quiero felicitarlos de verdad a los nueve de parte de todo el jurado que fue también una decisión muy difícil y vamos a decir ahora el ganador del del viaje a Chile del foro de economía circular que se van me recuerdan las fechas el ocho ah está todo ahí está todo ahí bueno entonces damos un aplauso y también le invitamos a pasar a el emprendimiento de tu pared al campo cuando el 11 y 12 de diciembre después le arregla todo felicitaciones felicitaciones de nuevo a todos los invitamos a compartir ahora afuera el catering y unas bebidas buenas noches gracias 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 Gracias. Gracias.